En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dejamos juntos la oración pidiendo al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, y llena de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste. Tú eres nuestro Consolador, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los siete dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre, tú que pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra, enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones, y con tu perpetuo auxilio, fortalece nuestra débil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz. Sé tú mismo nuestra guía, y puestos bajo tu dirección, evitaremos todo lo nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, Espíritu de entrambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó, y al Espíritu Consolador, por los siglos infinitos. Amén. Envía tu Espíritu y serán creados. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, nos podemos sentar. Bien, el día sexto del relato de la creación es muy largo. Así que hoy me voy a ahorrar hacer el resumen de todo el camino que hemos hecho, porque, de hecho, lo haremos varias veces durante la charla, ¿vale? Y como es muy largo, el autor lo separa en dos capítulos y en tres dones. Bueno, lo separa en tres capítulos. Día sexto, primera parte, el don de las humillaciones. Día sexto, segunda parte, el don de la gloria. Y, caminando hacia el día séptimo, el don del alimento. Entonces, bueno, hemos pedido al Espíritu Santo que Él ponga las palabras en mi boca y que ponga en vuestros oídos, en vuestra mente y vuestro corazón lo que necesitéis recibir. Y luego, pues, os cogéis el libro y lo profundizáis, ¿vale? Vamos a leer la primera parte del día sexto. Vamos a leerlo por partes, ¿vale? Del libro del Génesis. Dijo Dios, Produzca la tierra seres vivos según su especie, ganados, reptiles y animales salvajes según su especie. Y así fue. Dios hizo los animales salvajes según su especie, los ganados según su especie, y todos los reptiles del campo según su especie. Y vio Dios que era bueno. Palabra de Dios. Bien, volvemos a escuchar este estribillo. Y vio Dios que era bueno. Habíamos escuchado la creación ya de las plantas, la creación de los animales del mar, y la creación de las aves del cielo. Y dijo Dios, existan. Y dijo Dios, existan. Pero ahora, cuando Dios crea los animales terrestres, Dice Dios, Produzca la tierra seres vivos según su especie. La vida terrestre surge de la tierra. El miércoles de ceniza comenzábamos la cuaresma y una de las frases que la iglesia repite es la frase que Dios dice a Adán después del pecado original. Le habla y al final dice, hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. El acto de la creación de Dios es de la tierra hacer vida. La consecuencia del pecado es que la vida se convierta en polvo. ¿Qué ha venido a hacer Jesús? Volver a tomar el polvo que ha hecho el pecado y transformarlo en vida eterna. Creación, pecado y redención. Redención, divinización del hombre. Elevarlo al máximo. Está este movimiento. La vida surge de la tierra. De hecho, en el segundo relato de la creación, Dios modela al hombre con barro de la tierra y luego le insufla el espíritu. Y el nombre que le pone al hombre es Adán. Adán viene de Adama, que significa tierra. ¿Vale? Esto nos va a ayudar para entender por qué el don de hoy es el don de las humillaciones. El miércoles de ceniza, este recuerda que eres polvo, no es la meta de nuestra vida, sino que es el inicio de nuestro recomienzo. Recuerda que eres polvo y al polvo volverás. Es un poco el estribillo de nuestra vida biológica. Este cuerpo se va a morir. Pero es el inicio de nuestra vida pascual que va a ser la resurrección y pentecostés, que es hacia donde estamos caminando. ¿Vale? Por tanto, todo lo verdaderamente cristiano tiene que llevarnos a este paso pascual. Lo cristiano que se acaba en la cruz no es cristiano. Lo cristiano pasa por la cruz hacia la resurrección. Entonces, ¿cómo aprendo yo y dónde aprendo yo este salto de la Pascua y de Pentecostés? ¿Cómo aprendo yo en medio del polvo y la basura de mi propio pecado a ponerme en manos del Padre para que me recree, para que me resucite, para que me levante? ¿Dónde se aprende esto? ¿Cómo aprendo a vivir esta dinámica de resurrección? Aquí hace un ejemplo con los grados de la educación. Dice, la escuela primaria es las humillaciones. La escuela secundaria es la escuela de la obediencia. Y la universidad es la experiencia de la cruz. Repito esto. La escuela primaria es la experiencia de la humillación. La escuela de la humillación. La escuela secundaria la escuela de la obediencia y la universidad es la experiencia de la cruz, abrazar la cruz. ¿De dónde viene la palabra humillación? ¿Alguien lo sabe? La palabra humillación viene del latín humus que significa tierra. Esto a los niños se les explica cuando se hacen los jardines estos de las escuelas. Se pone humus, tierra fértil para que pueda crecer. Humillación viene de humus, tierra. Por tanto, la humillación va a ser en vez de un fastidio la oportunidad de que Dios saque vida nueva de algo que parecía que nos destruye. y así pasa en la vida. Jesús dice si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. El grano de trigo para dar fruto ¿qué tiene que hacer? Pudrirse y para pudrirse ¿qué está haciendo? Dejar que los microorganismos se lo coman. Se lo coman. Quedar enterrado bajo tierra. y de ahí es de donde puede surgir fruto. Por tanto, la humillación es una oportunidad para aprender la voluntad de Dios sobre nuestra vida. Ahora bien, cuando nos paramos a pensar de las humillaciones, acerca de las humillaciones nos damos cuenta que hay dos tipos. El primer tipo de humillaciones son las que no nos merecemos. Perdón, las que nos merecemos. aquellas humillaciones que son consecuencias de nuestros errores, de nuestras limitaciones, de nuestros pecados, de nuestras faltas. Lo que nos duele la humillación es un golpe que me saca de mi alienación que me había creído que yo era perfecto que lo estaba todo haciendo bien y alguien pincha mi globo. Y lo que me duele la humillación en el fondo ¿qué es? mi soberbia. Me duele mi ego. Me duele mi orgullo. Me duele mi orgullo. Por tanto, la humillación que nos merecemos es un regalo de Dios porque nos tira del pedestal al que nos habíamos subido, nos resitúa y nos hace volver a nuestra realidad. ¿Os acordáis de lo que decíamos estar fuera de sí y volver en sí? Pues la humillación es una medicina estupenda para volver en sí. Es amarga, pero nos resitúa. Nos hace darnos cuenta de que a lo mejor no somos tan buenos como pensamos o no lo hemos hecho tan bien como creíamos. Y entonces podemos hacer dos cosas. Una es huir de la humillación, ignorarla, culpar a otros, romper la baraja, pues ya no juego. cargar las cintas sobre el otro, intentar defendernos y crear una bola de fuego al final. ¿Cuántas veces pasa esto en el matrimonio? ¿Cuántas veces pasa los padres con los hijos? ¿Y cuántas veces nos pasa en la parroquia por haber movido una maceta de más o de menos o por yo qué sé qué? Ante la humillación podemos huir o podemos rebotar o podemos aceptarla y acogerla y entonces bendita humillación que nos permite recomenzar. Y hay otras humillaciones que son las que no nos merecemos. Las humillaciones injustas que se han hecho sin venir a cuento, algo que se nos ha acusado falsamente, algo que no tenía nada que ver con nosotros, una reacción desproporcionada que ha tenido una persona con nosotros. Aquí es muy bueno porque el autor dice que lo primero que hay que hacer con las humillaciones que no nos merecemos es verificar que realmente no nos las merecemos. Porque hay humillaciones que pensamos que no nos merecíamos pero que después nos hemos dado cuenta que a lo mejor nosotros habíamos metido la pata y lo que hemos hecho ha sido autojustificarnos y victimizarnos. Y a veces nos hemos dado cuenta de eso semanas, meses o años después. Y algo que nosotros nos habíamos victimizado toda la vida el Señor te lo ilumina en un momento y dices madre mía si el problema es que yo era un soberbio y no sabía hablar a esa persona y aquella persona estaba herida y por eso reaccionó así si el problema es que yo iba por encima como el aceite y por eso me atacaron todos pero porque yo me pensaba que era no sé quién o tantas cosas y lo segundo que podemos hacer con esas humillaciones es experimentar que Dios tiene un plan en nuestra vida y que nada de nuestra vida se escapa a las manos de Dios. Si el don de las humillaciones que nos merecemos nos sirve para resituarnos y volver a la realidad el don de las humillaciones que no nos merecemos nos sirve para pasar de nuestra lógica a la lógica de Dios de nuestras obras a las obras de Dios es entrar como dice Jesús por el camino angosto dice muchos son dice entrad por la puerta estrecha porque ancho es el camino que lleva la perdición y estrecho el que lleva la vida y pocos entran por él dice para meterse por este camino hay que abrirse a una hipótesis y es que nuestra historia siempre es una historia de salvación que Dios siempre es padre y que su paternidad es omnipotencia y creación que hay un misterio en la historia las cosas son condicionadas por nuestra libertad es verdad que nuestra libertad infuye en los acontecimientos pero es verdad también que todo lo que pasa sigue siempre en las manos de Dios esto es un misterio es el misterio de la providencia divina y que Dios puede sacar bien del mal puede sacar vida del polvo y si alguien me está haciendo daño algún otro en mayúsculas sabrá aprovecharlo y de sus manos no me caigo sin esta experiencia lo único que podemos es buscar hacer justicia humana punto el rey David esto no lo cuenta aquí el rey David cuando lo echan de su palacio y tiene que huir de su hijo hay no me acuerdo del nombre ahora hay un hombre que empieza a insultarlo y a tirarle piedras y entonces el soldado que va con él perdonad que no recuerdo ahora los nombres me quedo un poco en blanco Semeí es el que lo está insultando y bueno no sé si es el general que va con él que no me acuerdo ahora tampoco cómo se llama le dice ¿quieres que mate a ese perro? y David le dice no ¿quién sabe si me lo ha enviado Dios? ¿y quién sabe si de esta humillación Dios sacará algo bueno? déjalo me lo merezco esta es la sabiduría a la que nos está abriendo este don de las humillaciones y por tanto la tarea para el día de la primera tarea de hoy que voy a decir varias es hacer una lista en nuestra vida de todas las humillaciones que hemos recibido las que nos merecíamos y las que no todas era difícil pero si no las más importantes y mirar qué fruto han tenido en nuestra vida aquella humillación que parecía esteril qué consecuencias buenas ha tenido después para mí de qué me ha servido dónde me ha hecho crecer me resulta que a lo mejor por aquella humillación yo empecé a rezar me resulta que por aquella humillación yo no no sé él cuenta una historia muy bonita dice que por 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 un error de un compañero suyo no sabía que tenía que asistir a una entrevista con su director de doctorado y no asistió el director de doctorado había ido a Roma Adrede para verse con él dice cuando me llamó por teléfono me dijo las mil perrerías en aquel momento no entendí nada pero gracias a Dios algo me llevó a ponerme a rezar le salió una cita preciosa tal 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 y entonces cuenta como dice si no fuera por eso nunca hubiera empezado el curso de catequesis de los diez mandamientos que tanto fruto ha dado en todo el mundo las catequesis de los diez mandamientos por ejemplo de este autor se están dando ahora en Valencia van un montonazo de jóvenes se han dado ya varios años y van durante un año seguido creo que es o no sé si son dos cursos enteros todos los domingos por la tarde recibir estas catequesis que ayudan tantísimo a tanta gente que a tantos les han hecho descubrir la vocación a tantos les ayuda a reconstruirse y si no fuera por haber perdido ese tren yo en aquel momento no lo entendía ahora entiendo que todo estaba en las manos de Dios esa sería la primera parte del día sexto porque en la segunda parte del día sexto ni más ni menos que encontramos el relato de la creación del hombre del libro del Génesis dijo Dios hagamos al hombre nuestra imagen según nuestra semejanza que domine sobre los peces del mar las aves del cielo los ganados sobre todos los animales salvajes y todos los reptiles que se mueven en la tierra y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó varón y mujer los creó y los bendijo Dios y les dijo creced multiplicados llenad la tierra y sometedla dominad sobre los peces del mar las aves del cielo y todos los animales que reptan por la tierra y dijo Dios he aquí que os he dado todas las plantas portadoras de semilla que hay en toda la superficie de la tierra y todos los árboles que dan fruto con semilla esto servirá de alimento a todas las fieras a todas las aves del cielo y a todos los reptiles de la tierra todo ser vivo la hierba verde le servirá de alimento y así fue día sexto segunda parte el don de la gloria ¿me seguís? no nos hemos perdido ¿no? y pone aquí como subtítulo el hombre es una cosa muy buena ¿qué es esto de la gloria? ¿qué es el don de la gloria? ¿cuál es la gloria del hombre? vamos a intentar poder entrar un poco recibir el don de la gloria significa recibir el don de mi propia belleza descubrir que es eso que ve Dios en mí que dice que es muy bueno ¿hay algo en mí que es muy bueno? y no son mis máscaras y no son mis logros no es algo que yo he conseguido es algo que yo he recibido ¿qué es esto? pues bien de repente se rompe el ritmo del relato ya no dice Dios que exista que produzca la tierra dice Dios en un texto como mucho más majestuoso de repente para y dice hagamos al hombre imagen como semejanza nuestra y hizo Dios a imagen de Dios lo creo varón y hembra lo creo y dijo Dios y sigue perdón se me ha perdido esto y creó Dios al hombre creced multiplicados esto ya lo habíamos escuchado ¿os acordáis? lo de creced multiplicados la fecundidad bien hay tres aspectos en este don de la gloria lo primero es el hombre aparece creado a imagen como semejanza de Dios además lo enfatiza muchísimo porque dice hagamos al hombre a imagen nuestra como semejanza nuestra luego dice y creó Dios el hombre a su imagen a imagen de Dios lo creo está diciendo que esto es muy importante es la esencia de quien es el hombre después le manda que domine sobre los peces del mar las aves del cielo los ganados los animales salvajes y los reptiles que domine resulta que ser imagen de Dios implica dominar el resto de la creación y por último dice les dijo creced y multiplicados fecundidad o sea hay como tres pasos el origen es que el hombre es imagen de Dios la forma de vivir su imagen es dominando la creación y la meta de esta imagen de Dios y de este dominar la creación es ser fecundo dar vida vamos a ver estos tres pasos lo primero es que es esto de que tenemos una imagen de Dios de que somos imagen de Dios porque mirad esto significa que yo estoy emparentado con la gloria de Dios dice San Irineo la gloria de Dios es que el hombre viva hay algo divino en mí yo soy imagen de la divinidad esto es muy fuerte pero la realidad que todos tenemos es que tenemos como dos identidades un verdadero yo y un falso yo que nos hemos creado normalmente rápidamente pensaríamos esto en términos psicológicos ¿no? estoy yo de verdad y estoy las máscaras que yo me he puesto para agradar a los demás va a ser un poco distinto esta experiencia ¿eh? mi identidad me ha sido dada Dios ha querido que yo exista y que sea su imagen ¿eh? y la verdad que dice Dios sobre mí luego lo profundizaremos pero ya lo adelantamos es que soy amado mirad ¿cuál es mi falso yo? mi falso yo aparece cuando yo pienso mal de Dios cuando pienso mal del Padre cuando me olvido de que soy imagen de alguien que dependo de alguien y por tanto cuando me independizo de Dios como la serpiente le dice a Eva como el hijo pródigo hace de su padre se independiza lo que hago es que empiezo el camino de mi aniquilamiento si a mí la vida me viene de Dios y yo me desconecto de la fuente empiezo el camino a la nada ¿eh? y cuando empiezo el camino a la nada si yo me olvido de Dios y yo soy imagen de Dios me quedo sin identidad me rechazo a mí mismo si yo odio a Dios y me separo de Dios me odio a mí mismo y cuando me odio a mí mismo me destruyo ¿eh? y me voy erosionando con esta mentira por dentro por dentro por dentro hasta que desaparecen hasta las ganas de vivir o la idea de que puedo recomenzar ¿eh? el hijo pródigo llega hasta el límite pero todavía le queda ¿qué le queda? el recuerdo de quién es su padre ¿cuántos jornaleros de mi padre viven mejor que yo? si yo tengo un padre bueno Jolín y yo estoy aquí apacientando puercos me pondré en camino si yo tengo un padre bueno volver a recordar quién es su padre le hace volver la idea de autonomía de independencia ¿cómo me independizo de Dios? pues me pierdo a mí mismo cuando pienso mal de Dios y no lo veo como padre pienso mal acerca de mi origen y esto se convierte en vivir mirad a base de mérito de trabajos y de estrategias si no tengo identidad me la tendré que lograr para que otros me la reconozcan un mundo que se ha olvidado de Dios es un mundo que tiene que donde las personas tienen que construirse sobre el fundamento de sí mismas no tienen un origen no tienen una identidad y por tanto lo que me queda es el mérito es el trabajo son estrategias para ganarme el amor porque no tengo fuente de amor dice esto es un modo de pensar propio de huérfanos autoprovidentes un pensamiento desesperado que acaba en ansiedad de autoafirmación y la necesidad de subrayar mi ego del modo más disparatado suena al final cuando me desconecto de Dios tengo que pisar a los demás es la matriz esencial del miedo es el terror del abandono el pánico de la soledad grabado en lo más profundo de mi estructura hasta ese punto estoy impulsado a ser egoísta porque no tengo gloria la palabra gloria kabot significa peso en hebreo no tengo peso específico soy tan sutil como lo sean mis capacidades la fuerza que tenga para no ahogarme en la nada todo límite mío me asusta porque no me puedo permitir ser vulnerable por hecho rechazamos el día tercero los límites y como que en esta orientación quedo vacío necesito proyectarme en posesiones en sucesos en experiencias en viajes en experiencias extremas en placeres y los placeres me escabizan porque sin ellos no tengo espesor no tengo sustancia y así voy construyendo el falso yo mismo sin embargo al escuchar de esto nos damos cuenta que en esta forma de vida que todos en mayor o menor medida hemos experimentado y que si abrimos los ojos a nuestras sociedades lo que hay hay una mentira de fondo y es estar solo no tienes padre si conocéis algún niño huérfano algún niño adoptado algunos de que conocéis y mucho o algún niño que ha sido abandonado es tan complicado tan complicado hacerle descubrir que es querido por sí mismo tan difícil tantas heridas tantas dificultades en el desarrollo en la adolescencia en la juventud tantas dificultades ¿por qué? porque se le ha negado el origen se le ha negado que tiene un padre que tiene una madre que merece ser amado por sí mismo sin embargo no nos paramos aquí ¿por qué? merece la pena recomenzar como hemos dicho al principio hay algo en nosotros que no ha sido tocado nunca por el mal nuestra alma viene directamente por Dios la imagen de Dios ha podido ser tapada ha podido ser emborronada ha podido ser enterrada pero está dentro tenemos una verdad que está dentro y que tantas veces buscamos en la búsqueda de ser algo en los intentos y en los fracasos en las búsquedas de placer desenfrenado pero hay una verdad dentro de nosotros que nos mantiene vivos por eso la misión de la evangelización una cosa fundamental que tiene es ayudar al hombre a desenterrar su verdad poner a Cristo delante para que el hombre descubra quién es Él esto es lo que hace Cristo descubrir quién soy yo quién soy yo ahora bien para poder descubrir quién soy yo si veis resulta que yo soy imagen de Dios necesito conocer quién es Dios si no conozco quién es Dios ya lo hemos dicho no sé quién soy yo si no sé quién soy yo y no tengo una verdad tengo que construirme en qué parámetros en los que estén de moda y en los que pueda con mis fuerzas la ley del más fuerte quién soy yo para descubrir quién soy en Dios quién soy yo tengo que descubrir quién es Dios y por tanto una pregunta que necesito hacerme llegados a este punto es ¿qué imagen de Dios tengo? ¿qué pienso yo de Dios? ¿quién es Dios para mí? según como haya descubierto a Dios me descubriré a mí mismo y según eso viviré de una manera o de otra bien quién es Dios y nos va revelando a lo largo de todo el Antiguo Testamento pero hay un momento culmen la carta a los hebreos empieza diciendo en muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros padres por medio de los profetas ahora en esta etapa final nos ha hablado por el Hijo Él es imagen de su ser e impronta de su sustancia ¿cómo puedo saber quién es Dios? mirando a Cristo ¿y qué me dice Cristo de Dios? habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el extremo toda la vida de Jesús viene a este punto el amor hasta el extremo ¿qué nos dice San Juan? Dios es amor y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en Él ¿quién soy yo? yo he sido creado por amor he sido creado para amar he sido creado para ser amado he sido creado a imagen del amor ¿quién soy yo? yo soy yo de verdad cuando amo y cuando no amo no soy yo porque yo soy imagen de Dios que es amor por eso nos llena hacer actos de amor porque hemos sido creados para esto esta es nuestra identidad ¿y el pecado qué es? el no amor y el no amor es mi falso yo yo no soy eso yo no soy eso y esto es importante que nos paremos aquí porque esto significa que mi pecado por grande que sea no me define mi pecado es una caricatura de mí San Francisco cuando habla de su vida anterior a su conversión no dice cuando yo era un pecador dice cuando yo estaba en el pecado porque él tiene la conciencia de que su ser es ser imagen de Dios hijo amado de Dios imagen del amor yo soy la perla preciosa de la parábola ¿me recordáis esta parábola? dice el reino de Dios se parece a un mercader en perlas finas que cuando encuentra una de gran valor vende todo lo que tiene y la compra solemos interpretar esto pensando yo soy el mercader de gran valor y tengo que descubrir en el mundo lo que Dios me ha dado y para descubrir ahí su presencia pero hay una interpretación distinta y es que Jesucristo es este mercader de perlas finas que te ha encontrado a ti que te ha encontrado a ti y que lo ha vendido todo que lo ha dado todo hasta la última gota de su sangre para comprarte a ti para redimirte para que tú estés con él siempre esta es tu identidad este es tu valor este es tu precio esta es tu dignidad que nadie te puede arrebatar que puede quedar oculta que puede quedar desfigurada pero que está y desde ahí se puede recomenzar y no solo yo sino que cuando en mi entorno experimento el sufrimiento de los demás el pecado de los demás hay una mirada de Dios que no ve solo esta superficie del pecado sino que ve lo profundo descubrir en mi esto me hace descubrirlo también en los otros que este hermano mío se ha creado imagen y semejanza de Dios es un hijo amado de Dios capaz de amar capaz de amar ¿quién me puede revelar esto? solamente el Espíritu Santo en mi corazón me puede mostrar esta verdad por eso si Dios no me dice quién soy yo yo me hundo en la nada me hundo en el vacío en la vaciedad de mis propios pensamientos si Dios no me habla y no me escucha me muero dice un salmo si no me escucha seré como los que bajan a la fosa entonces en la página 237 aquí está la segunda práctica del día de hoy que es ante el Santísimo o ante una reproducción de la sábana santa o ante una cruz con Cristo pararme leer la parábola de la perla preciosa Mateo 13 del 45 al 46 y preguntarle a Dios ¿quién soy yo para ti? ¿quién soy yo para ti Señor? dice leer la parábola luego preguntar esto ¿quién soy yo para ti? repitiéndolo lentamente como una ejaculatoria pero muy despacio luego respirar y seguir así hasta que lleguen las lágrimas hasta que llegue la verdad hasta que llegue el arrepentimiento lo que Dios quiera que llegue y levantarse de la oración recordando al propio corazón no dar las cosas santas a los perros ni echar las perlas a los cerdos esto de que el pecado no define mi identidad no es para seguir pecando ah es algo accesorio es como una verruga que me ha salido no pasa nada no no cuanto más descubro que soy yo quien soy yo más rechazo el pecado porque más me doy cuenta de mi valor y de que no puedo echar las perlas a los cerdos y esto va desencadenando también la misericordia con los demás bien después de decir que somos imagen de Dios esta imagen es de una manera concreta dice varón y mujer lo creo yo soy imagen de Dios como varón Javi es imagen de Dios como varón el resto sois imagen de Dios como mujer esto forma parte de mi identidad mirad esto no lo dice aquí pero lo explico yo la revolución sexual ha tenido cuatro fases me voy a equivocar en el orden ¿vale? una ha sido separar el sexo del matrimonio el sexo del compromiso otra ha sido separar el sexo de la reproducción en dos vías sexo sin reproducción y reproducción sin sexo otra ha sido separar el sexo del amor no hace falta tener amor para tener relación sexual y la última que es en la que estamos ahora que ya se ha hecho ley es separar el sexo de la identidad yo no soy varón ni soy mujer y yo soy imagen de Dios en cuanto varón y en mi masculinidad hay una forma de mostrar la imagen de Dios y en vuestra feminidad hay una forma de mostrar la imagen de Dios que en el fondo es una dinámica de comunión el hombre y la mujer como complementarios en una vocación a la relación el hombre se descubre hombre entre la mujer la mujer se descubre mujer ante el varón y esta unión da vida es fecunda más adelante lo repetiremos si yo niego mi identidad como varón y las propiedades del varón y niego la identidad de la mujer niego la imagen de Dios en el hombre y destruyo deconstruyo a la persona que es la última fase de este camino de deconstrucción en el que estamos de la humanidad por tanto aquí hace una reflexión preciosa yo os invito a que lo leáis no da tiempo a profundizar al nivel que profundiza él es impresionante impresionante porque en el fondo el hombre está llamado a la comunión a la esponsalidad todo hombre y toda mujer están llamados a una relación de esposo y de esposa que luego se convertirá veremos en el último paso en una relación de padre y de madre todo hombre y toda mujer estamos llamados a la esponsalidad también los solteros y los viudos Cristo ha venido de esposar a su iglesia por tanto cualquier acto de nuestra vida que no esté orientado a la comunión al amor es un engaño es una mentira todo lo que me lleva a aislarme todo lo que me lleve a la soledad no es mi verdadero yo él dice cuando habla de todo lo que ha aprendido y de cómo Cristo le ha enseñado a lo largo de su vida y cómo ha aprendido a ser sacerdote a ser esposo de su iglesia etcétera 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 dice ¿dónde he aprendido esto? de Cristo él me ha amado así y de la iglesia misma he sido amado así y tengo un dolor agudo en el alma no haber amado más no me interesa tanto el bien que ha pasado a través de mi persona estoy agradecido pero me pesa en el corazón la certeza de que mil veces podría amar mejor mucho mejor si te enamoras si eres un varón lo que das a tu esposa te parece siempre poco y así es para mi corazón Cristo me ha enseñado a ser varón no estoy satisfecho le doy las gracias y al mismo tiempo veo brillar la gloria de Dios en tantas maravillosas hermanas espléndidas suaves sabias geniales bellas en extremo con una capacidad sublime de sostener a sus hombres con paciencia que nunca un hombre podrá tener con una mirada solícita que capta lo que verdaderamente hay que entender de las cosas y de las personas enérgicas con una fuerza que no es muscular sino que es la capacidad de dominar el impacto de la vida ningún varón aguantaría un parto dentro de cada mujer hay una madre tierna y a la vez seria que cuida de la sustancia y con cuánta benevolencia miran a los hombres que saben que son tan superficiales e infantiles todo esto dice de la mujer bien no me puedo parar más aquí el origen la fuente soy imagen de Dios y soy imagen de Dios como varón y como mujer como Dios me ha creado y con mi cuerpo y con mi inteligencia con todo lo que tengo tengo esta belleza el camino ¿cómo ejerzo esta imagen de Dios? ¿con el dominio sobre la realidad? dominar la tierra y someterla dominio entendido como no como apropiación que es lo que estamos haciendo y por eso nos estamos cargando la tierra de esto habla el Papa Francisco en en laudato si de esto habla el Papa Francisco en laudato si sino dominio entendido como el buen gobierno como el servicio como la valoración como la custodia el dominio que hace el Padre que no es el dominio dictatorial es el dominio que cuida que sirve que vela por la vida de sus hijos ah, ahí cambia y entonces descubrimos que todos tenemos algo sobre lo que dominar todos tenemos alguien a quien cuidar en el pecado de Caín y Abel Caín cuando Dios le pregunta ¿dónde está tu hermano? dice ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? hombre eres su hermano mayor pues claro que eres su guardián eres su hermano mayor todo hermano mayor es guardián de su hermano pequeño yo como soy el pequeño no soy guardián de nadie ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? es la pregunta que esquiva la responsabilidad vivimos también en este contexto que miedo a la responsabilidad nadie es culpable de nada esta es la teoría del 80% de los psicólogos para tranquilizar las conciencias ahora nadie es culpable de nada si ha pasado eso no tiene nada que ver contigo no podías hacer nada seguro que has hecho todo lo que podías mentira gorda vivimos en la pereza institucionalizada entonces hay un bien que yo puedo hacer y hay un bien que solo yo puedo hacer y que si yo no lo hago se va a quedar por hacer lo que os decía de San Vicente Ferrer ¿os acordáis? Vicente, ves que si tú no vas ninguno irá per tú hay un bien que solo yo puedo hacer hay algo hay una misión por cumplir que solo yo puedo hacer y esto es el sentido de dominar la creación ¿qué tengo que custodiar? ¿qué bien tengo por hacer? aquí él cuenta una experiencia preciosa también cuando estaba en el seminario un momento de crisis tremenda estaba fregando los platos llorando nadie lo veía porque estaba de espaldas a todo le iban dejando los platos ¿no? y entonces en un momento le preguntaba al Señor Señor me da miedo el futuro no sé quién soy en mi pasado ya he dado tantas vueltas por la vida que no sé qué hacer me da angustia todo y en ese momento con el plato en las manos dijo ¿qué tengo que hacer? fregar este plato fregar este plato es mi misión ahora fregar este plato fregarlo bien porque este plato no es un plato dice sopló el Espíritu Santo este plato es mi hermano que comerá en este plato fregar este plato es un acto de amor yo he sido creado para fregar este plato y todo cambió San José María Escriba habla y Santa Teresa de Calcuta los santos de esta santidad del ordinario de hacer las cosas pequeñas con mucho amor si yo hago muchas cosas pero superficialmente sin implicarme en la vida todo queda vacío pero yo puedo hacer cosas pequeñas con un gran amor poner mis habilidades en acto dirá San Pablo que cada uno con el don que ha recibido se ponga al servicio de los demás como buenos administradores de la múltiple gracia de Dios y así Dios será glorificado en todos por tanto necesito dice aquí una cosa preciosa ¿no? dice trabajar es amar la finalidad del trabajo no es ganar dinero eso es una consecuencia pero la finalidad del trabajo es servir transformar colaborar en la obra creadora de Dios esto se aprende en el taller de Nazaret recibe esta intuición ¿no? muchos santos han recibido esta intuición contemplando a Jesús en su vida oculta ¿qué ha hecho Jesús en 30 años? trabajar probablemente trabajar como su padre y ahí ha estado amando por tanto no se trata de ser el presidente del gobierno o ser el fregaplatos es que tú puedes vivir amando al máximo cocinando para tus nietos limpiando bien tu casa haciendo una oración bien hecha por esa persona que lo necesita no hay nadie que no tenga una habilidad que pueda con la que pueda servir a los demás no hay nadie que no tenga una habilidad no me voy a preguntar ahí ¿los síndromes de Dan? le preguntan a Amelia ¿dar todo el amor que tienen? ¿hacer que nosotros salgamos de nosotros mismos y de nuestro egoísmo? pues no tienen misión ni qué por tanto la práctica número 3 de hoy quedan algunas ¿eh? es volver al día quinto que ya no sé qué día era si no recuerdo mal es el don de las inspiraciones donde vimos todas las gracias que Dios nos había dado en nuestra vida y añadir las habilidades que Dios me ha dado para ponerlas al servicio oye ¿no será que tengo talentos enterrados? pues tengo que añadir las habilidades que Dios me ha dado para ponerlas al servicio porque servir es amar servir es amar trabajar es amar todos tenemos un servicio en la iglesia todos tenemos una misión en nuestra vida todos lo contrario es vivir a mínimos vivir esperando las vacaciones vivir esperando el sueldo vivir esperando el reconocimiento vivir vivir de descanso en descanso descanso al séptimo pero dice mi padre sigue trabajando y yo también trabajo dice Jesús pues vivir en esta misión en esta misión ¿cuál era la meta? el origen soy imagen de Dios el camino dominar la tierra todos tenemos una misión la meta la fecundidad crecer y multiplicados llenar la tierra porque este crecer y multiplicados es el fruto del amor mirad el recorrido de la vida en el fondo pasa de ser hijo a ser padre de ser hija a ser madre que es pasar el camino de recibir a dar el camino de que me cuiden a cuidar el camino de que todo gire en torno a mí a girar yo en torno a las necesidades de los demás vivimos en una crisis de maternidad también pero sobre todo de paternidad no porque no haya vocaciones a ser padre o a ser sacerdote sino porque vivimos en una sociedad eternamente adolescente en una fábrica de adolescentes no pasamos nunca del viaje de ser hijos siempre estamos reclamando nuestros derechos y entonces cuando dos hijos se juntan como esposos es un problema porque si no dan el salto a ser padres en el sentido amplio de la palabra ¿qué pasa? que siguen siendo unos eternos egoístas no pueden convivir todo se rompe porque al final todos estoy pidiéndote a ti que seas mi padre que tú te preocupes de mí y tú me estás pidiendo a mí que yo sea tu madre que yo me preocupe de ti y claro no funciona la cosa dice el amor es la luz que guía vamos a repasar todo porque el amor es la clave hemos descubierto las Américas ya lo sabíamos pero mira después de todo el recorrido hemos llegado aquí el amor es la luz que me guía para reconocer las primeras evidencias si me llevan al amor y vienen del amor ¿dónde no estoy amando en mi vida? pues donde no estoy amando es la primera evidencia el amor es la verdadera prioridad vivir amando es la verdadera prioridad la otra prioridad es mi bendito límite respetar mis límites cada inspiración que me viene de Dios es un movimiento de amor porque viene del Espíritu Santo que es amor las humillaciones si se acogen si se huye o no pero si se acogen nos hacen capaces de actos pascuales de pasar de la muerte a la vida del polvo a la vida eterna y todos los actos pascuales son actos de amor las propias bendiciones que he recibido mis habilidades que se identifican siguiendo las huellas de la manifestación del amor se identifican perdón siguiendo las huellas de la manifestación del amor en mi vida el parámetro de todo por tanto es la vida de otro la fecundidad porque amar implica que hay otro a quien amo todo en mi vida está para dar vida a otro por tanto la pregunta de mi vida no es quien soy yo la pregunta de mi vida es para quien soy yo cuando llegue al final de mi vida preguntarme he dado la vida por alguien y si puedo responder que si mi vida tendrá sentido cuando estamos solos no podemos sino caer en lo peor de nosotros mismos recordad la pandemia esto lo hemos vivido en la pandemia los que vivíamos solos sobre todo si pierdes el horizonte de que tienes alguien por quien entregarte yo recuerdo personas adictas recuperadas incluso el que creó Alcohólicos Anónimos en el momento en que volvía a hacer un viaje de negocios y estaba solo era peligro terrible caemos en lo peor de nosotros mismos salimos del amor porque solo el amor es nuestra verdad y el amor es relación el verbo amar es transitivo es un verbo que siempre está en acción necesita un complemento directo es complemento directo ¿no? sí pero sí, ¿no? solo el amor explica nuestra hace mucho tiempo que no hablaba de sintaxis solo el amor explica nuestra existencia yo soy yo en el amor el amor es el punto de llegada de mi recorrido humano solo el amor me identifica solamente cuando amo funciona a toda velocidad solamente cuando sirvo florezco Dios no es una divinidad abstracta Dios es amor es relación Dios es un padre que ama a su hijo en el Espíritu Santo y nos ama a nosotros creando Dios es omnipotente pero en el credo que decimos creo en Dios padre todopoderoso creador no se pueden separar estas tres cosas Dios es padre y en este padre eso implica amor es una omnipotencia amorosa es un creador en amor Dios padre todopoderoso creador va todo junto va todo junto y en su misericordia brilla su maternidad también entonces nos damos cuenta existen actos fecundos e infecundos por tanto para discernir algo si tengo que hacer o no digo hay alguien al final de este camino que voy a empezar con esta acción o está solo mi interés estoy yo solo ah no estoy yo solo no doy vida a nada ni a nadie ah pues mira muy fácil una regla más de discernimiento quiero hacer esta cosa ¿quién me llevará al encuentro de quien salgo? al encuentro del señor estupendo al encuentro de mi marido de mi mujer al encuentro de mi hijo al encuentro de un pobre al encuentro de esta persona estupendo no al final es para mi autofirmación mi autobúsqueda mi placer mi sentirme bien no es una dinámica de salir de mi mismo la reconstrucción acaba en la fecundidad hemos partido de nuestra vida perdón habíamos iniciado el camino para recomenzar y hemos descubierto que recomenzar no significa solo recomenzar sino también abandonar muchas otras cosas romper con la dejadez desmarcarse de las falsas prioridades dejar de rechazar los límites desobedecer a las sugestiones no seguir las maldiciones no dejarse atrapar por aquello que no es lo mío romper las imágenes falsas de Dios y de uno mismo no envidiar las capacidades de los demás todo ello son actos infecundos la reconstrucción acaba en la fecundidad hemos partido de nuestra vida y llegamos a la vida de los demás nuestra curación es la felicidad de otro la única riqueza auténtica es la que damos la única alegría es la que procuramos a los demás las cosas que poseo y no regalo me hacen esclavo no son mías yo les pertenezco a ellas porque no las puedo dar las que doy las doy porque realmente era yo dueño de ellas dominaba sobre ollas el hombre logra ser el mismo saliendo de sí mismo dice benedicto 16 ahora bien jesucristo es precisamente el hombre totalmente salido de sí mismo y por tanto el hombre que verdaderamente ha llegado a ser el mismo que hay mucha condensación de palabras bien termino tres minutos hacia el día séptimo el don del alimento dijo Dios aquí tenéis las plantas la hierba las semillas que os servirán de alimento para vosotros y para todo el ganado y todos los animales llegados a este punto dices bueno y si consigo hacer todo lo que dice el libro como sé que no voy a volver a caer en lo mismo el don del alimento hay que comer bien y no comer mal el alimento habéis oído alguna vez somos lo que comemos el alimento está relacionado con la paternidad el alimento es algo muy importante en nuestra vida le pedimos a Dios danos hoy nuestro pan de cada día la primera tentación de Jesús en el desierto es el pan si eres hijo de Dios que esta piedra se convierta en pan si eres hijo de Dios ¿por qué Dios no te da pan? ¿por qué pasas hambre? si vosotros que sois padre ¿qué hijo le pide a un padre un pescado y le da una serpiente? o le pide un pan y le da una piedra Jesús ha dicho yo soy el pan que ha bajado del cielo el paraíso se nos presenta como un banquete de bodas el Mesías dice comerá requesón con miel hasta que aprenda a distinguir el mal a rechazar el mal y hacer el bien ¿no? el alimento va unido al discernimiento no estamos hablando solo de una comida física estamos hablando de lo que entra en nuestra vida de esta capacidad de discernimiento de distinguir lo bueno de lo malo necesitamos comer algo consistente y que esté bueno dice comerá requesón con miel ¿no? la traducción literal parece que dice nata que es la parte de la leche que más nutrientes tiene que tiene toda la grasa para y la miel es la forma de endulzar durante miles de años hasta que aparece el azúcar ¿no? pero algo bueno para el paladar y algo que me fortalece ¿no? consistente entonces es importante ¿eh? dice si tú si quieres hacerte ¿cómo se dice? humillera ¿cómo se dice? no sé decirlo bien no te crías bebiendo vino de brick ¿eh? porque si no cuando pruebas un vino tinto bueno de mesa con cuerpo te da un golpetazo te parece súper fuerte ¿no? hasta te nace rechazo una persona que se le ha educado el paladar cuando prueba comida mala un hijo de un carnicero cuando prueba una hamburguesa mala un hombre de mar que ha comido siempre de la pesca llévalo a la capital que quieras a comer pescado no quiero o sea no sabéis lo que es el pescado fresco prefiero que me invites a otra cosa ¿no? nosotros tenemos ahora comida de sacerdotes de mi curso el día de la misa crismal que vamos todos a la misa renovar nuestras promesas sacerdotales y hay uno que está estudiando en Roma y hay otro que dice bueno ¿dónde comemos? como se dice en la tagliatela y dice otro este viene de Roma ¿es preciso que vayamos a un italiano a comer de imitación? pues no será preciso ir a la tagliatela vamos a otro sitio bueno vamos a una arrocería en Valencia y comemos bien un día al año que renovamos nuestros sacerdotes y damos gracias a Dios por él ¿no? entonces el último ejercicio de todo ya de todo el libro es hacer una lista de cosas que me sientan bien tener esa lista siempre a mano y añadir cosas nuevas recordar y repetir las cosas que me han ayudado otras veces a recuperar el buen camino en momentos de crisis en momentos de dificultad ¿qué me hace bien? yo sé que me hace bien parar un día y irme a rezar o parar un día con mi marido e irnos a la playa y leer un buen libro o volver juntos a misa confesarme llamar a un amigo quedar para cenar salir de mí mismo rezar el rosario paseando por la calle y serenarme no lo sé cosas más grandes cosas más pequeñas he puesto algunos ejemplos comer bien y no comer mal dice si has comido mal en un restaurante no vuelves ¿verdad? dice pues si una cosa te ha hecho daño no la repitas es así de fácil es que somos un poco tontos alimentémonos regularmente de cosas bellas de actos bellos y lo feo no tendrá nada de interesante cuando uno descubre la verdad y la belleza de Dios de la iglesia y de todo lo que Dios le da no pecar no es ya porque me lo impongan es porque no quiero cuando uno ha tenido una relación sexual sana y buena de entrega no le llena acostarse con una prostituta o acostarse con cualquiera en una fiesta o ver pornografía porque hay una belleza que el alma reconoce porque nosotros estamos bien hechos vio Dios cuando creó todo que era muy bueno el hombre y todo lo creado son cosas muy buenas heridas por el pecado pero redimidas por Cristo y esa es nuestra esperanza y nuestra pascua termino leyendo el 15 de abril de 1984 en una de las primeras jornadas mundiales de la juventud en Roma domingo de Ramos nos viene bien leer esto en estas fechas Juan Pablo II lanzó esta pregunta durante la humilidad ¿cómo debe ser el hombre? ¿qué hombre vale la pena ser? ¿quién debo ser yo para llenar de contenido esta humanidad que se me ha dado? y dice el autor poco después gritó estas palabras que se clavaron en mi corazón vale la pena ser hombre porque tú Jesús has sido hombre Amén armonos que se me ha dado a mi corazón que se me ha dado en mi corazón que se me ha dado en mi corazón Gracias.